No, pero por eso es una piscina que le tiene. Muy buenas tardes hermanos y amigos, que Dios les bendiga, esperando que se encuentren muy bien. Pues acá les comento, estoy visitando un lugar que en un tiempo muy atrás pues estuvimos viviendo en... en un lugar que Dios nos permitió vivir, ¿verdad? Hoy pues me encuentro acá en Chinique de las Flores y pues quería compartir este atardecer y también quería compartir una pequeña historia en donde pues mi familia y yo estuvimos luchando un tiempo y pues acá me encuentro con mi familia y estamos visitando un lugar pasando una tarde muy... ¿Cómo podría decirlo yo? Muy hermoso, la verdad pues que Dios es tan grande, ¿verdad? Y pues donde quiera que estén, Dios les bendiga, que el Señor les guarde y pues esperando que se encuentren muy bien, ¿verdad? Donde quiera que estén, la verdad pues siempre Dios nos permite la vida y la salud que es lo más importante, ¿verdad? Ustedes saben que estar bien de salud, uno puede hacer muchas cosas, poder lograr y trabajar y pues pasar un día, ¿verdad? Y pues hoy estoy con mis papás, ellos se encuentran allá, 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 allá están sentados y al rato pues vamos a estar con ellos para que ellos los puedan saludar a ustedes y pues allá están mis hermanas, bueno ellas están allá Bueno, este lugar, voy a darle vuelta a la cámara para que ustedes puedan ver para los que están en Estados Unidos y en otro país pues a veces los lugares son muy diferentes, ¿verdad? Pues obviamente sí, entonces en este lugar pues me trae a mí muchos recuerdos pues la verdad solamente en ese tiempo cuando yo era pequeña pues a la edad de tal vez de unos 10 años 10 años, sí claro, unos 10 o 12 por ahí, sí claro, era muy pequeña pues la verdad acá estuvimos, voy a darle vuelta a la cámara para que ustedes puedan no, aquí no hay frío, aquí hay calorcito, ¿no? Siempre acá en Chinique pues siempre ha sido un lugarcito muy templado, muy cálido, normal no hace frío bueno, miren, les voy a mostrar bueno, no se ve mucho porque mi cámara casi como que no me ayuda acá miren, esta casita es en donde yo viví hace mucho espero que no se me corte la transmisión porque es que acá como que no hay no hay mucho no hay mucha señal por decirlo voy a mostrarles, esto era la pila de antes miren eso fue hace mucho tiempo y pues estas tierras eran de un señor pues son tierras muy grandes, muy amplias y pues nosotros acá estuvimos un tiempo bueno, esto es esta es la pila de donde las vacas tomaban agua antes donde los venían a darles de beber y acá hace tiempo no había este camino o este paso no había, todo era como campo y ahora pues ha cambiado, ¿no? ha cambiado un montón pero es muy bonito acá antes teníamos nosotros acá teníamos un, como le puedo decir teníamos una pequeña cabañita chiquita en donde pues mi mamá ponía tenía acá la pila para lavar y aquí había bueno, esta casita ya está muy viejita, ¿no? pero sí, acá va a ser un tiempo de mi niñez en donde pues en este tiempo mi papá luchaba acá estaba, aquí estaba la cocina, vean vamos, esperemos que no haya nadie aquí adentro porque si siempre me ha dado miedo hola bueno, esto era la cocina bueno, yo creo que hay alguien aquí ha habido alguien acá bueno, esto era la cocina de antes me acordaba que mi mamá me mandaba a tortear con ella y pues no podía tortear en ese tiempo yo era muy pequeña y pues bueno, esto era el pollo o el pollo o como le pueden decir ustedes la plancha en donde cocinaba mi mamá y pues nos poníamos a tortear esto era la cocina no ha cambiado mucho por decirlo, no ha cambiado porque yo creo que aquí ya no habita nadie y pues aquí era era un cuarto en donde pues yo y mis hermanitos nos quedábamos, ¿verdad? ajá y acá hay otro cuarto en donde mi mamá y mi papá y mi hermanita más pequeña pues son dos habitaciones nada más y la cocina esto era un lugar en donde a mí les estoy contando porque muchas personas, mucha gente dicen que que no te olvides de donde tú vienes que tú vienes de muy abajo que 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 bueno no, yo no me olvido de nada pues quería presentarles porque hay varios lugares en donde estuvimos nosotros viviendo un tiempo porque veníamos de nos veníamos un tiempo para Chinique y vivíamos vivíamos en Puerto Barrios y pues cuando mi papá venía de de visitar a mi abuela pues nos quedábamos un tiempo acá y no perdíamos el tiempo y pues esa era la casa la cocina la habitación y otra habitación y aparte de eso pues acá había un una cobachita por decirlo esto esta parte que ven acá pues acá quedan un poquito de de cemento ¿no? estaba cementado toda esta parte de aquí aquí había una cobachita en donde pues acá mi papá eh mataba a los coches o los marranos o como se le puede decir los puercos los chanchos o le dicen en otro país y acá mi papá mataba los cochinos o los coches los coches verdad aquí mataba mi papá los coches y pues hacíamos chicharrones hacíamos carnitas y vendíamos carne de de marrano vendíamos chicharrones y vendíamos eh vendíamos carne carnitas y me trae muchos recuerdos yo estaba con mi papá acá y era la única que ayudaba a mi papá porque mis hermanitos eran muy pequeños y y mi papá ponía acá la cazuela después de matar a los coches y hacíamos chicharrones y salíamos a vender con mi papá en todo acá eh en un lugar llamado potrero viejo y salíamos a vender chicharrones y venían personas a buscarnos porque bueno nosotros con mi papá luchamos mucho mi mamá mi papá se levantaba temprano para ir a buscar eh algún chancho algún cochito un marrano para 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 matarlo para degollarlo y pues hacer un poco de negocio y salir adelante va pues este era el lugar esto era un un muro pequeño en donde pues eh estaba el techo y todo esto y pues me trae muchos recuerdos y pues la verdad este fue un lugar en donde estuvimos un tiempo con mis hermanas con mis hermanos cuando éramos pequeños y todo este lugar era el patio allá jugábamos y allá en esa parte que ven allá atrás después del camino había un había un montón de matorrales de guayabas guayabas quien conozca la guayaba para los que están en otro país y y pues cuando había el tiempo de guayaba pues antes no había tantos así como que quiero esto o quiero alguna golosina verdad no había tanto dinero mi tienda y creo que acá comíamos guayabas ácidas con sal y allá habían miren esos matorrales que ven ustedes allá son guayabas pero conforme el tiempo pues no sé qué pasó y se secaron algunos y solamente queda un poco verdad esto era en donde vivíamos y pues quería mostrarles un poco en donde estábamos antes ella es mi hermanita y se llama Ana hola se llama Ana Ana Micaela y ella es mi otra hermana la que me sigue se llama Cindy Micaela y pues acá antes cuando íbamos un tiempo en la escuela porque no tuvimos una escuela así de que estudiamos y terminamos así el tiempo de escuela sino que mis papás solo nos mandaban pues por un mes dos meses tres meses en el tiempo que nos quedábamos acá y pues no ganábamos no solo para ir a cumplir nada más íbamos a la escuela y pues teníamos que después de recreo buscábamos guayabas ácidas y también había un mispero allí pero sí aquí había una mata de mispero 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 así para los que conocen que es mispero pero yo creo que en otro en otros países le dicen diferente y pues acá había pero creo que lo cortaron ya no hay ya no hay y cuando íbamos a la escuela pues nos iban a dejar y de recreo buscábamos guayabas ácidas siempre llevábamos sal y buscábamos como como se llaman esas moras moras buscábamos moras moritas y pues bueno este es el lugar el lugar en donde me vio crecer por un tiempo y acá estábamos viviendo en esta casa que les mostré pues ahorita ya no vive nadie pero ahí había unas ropas viejas pero no sé tal vez es de un bolito o alguien que vino a quedarse por acá porque a veces hay 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 gente y pues hoy les quería mostrar esto verdad y pues yo nunca me olvido de donde el señor me sacó ni mucho menos pues esto es vida de verdad cuando uno es niño pues nunca se da cuenta de las necesidades cuando uno es niño no no se preocupa por nada no se preocupa por sus necesidades y ni mucho menos pues ve los problemas de los padres y pues nosotros trabajábamos duro allá allá para hacer chicharrones y carnitas para ir a vender no reganábamos mucho y tampoco a veces no vendíamos nada porque a veces la gente pues no compra pero aún así nos quedábamos con todo lo que quedaba y eso lo comíamos verdad pero como les digo a veces la vida da vueltas y pues yo creo que es vida vivir en el campo es algo hermoso poder vivir en el campo y bueno vamos a ir a ver allá abajito por si quieren todavía matorrales de guayabas vamos a ver vamos a ver si todavía quedan algunos pero les comento que en estos tiempos han cambiado mucho ya no es igual como antes aquí no no vive nadie cerquita no hay casa éramos los únicos que vivíamos antes éramos los únicos que estábamos antes allá hay otra casa ahora hay gente allá también hay personas son son vecinos así todavía hay guayabas pero ya no me ya no son buenas tienen gusanos si hay todavía un montón de guayabas pero yo creo que ya las van a cortar porque les comento que este terreno pues ya 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 tiene varios varios dueños y yo creo que va a cambiar mucho en estos tiempos pero aquí estamos solo quería yo compartir esta pequeña historia que vivimos antes y nos trae muchos recuerdos cuando uno es niño pues nos trae muchos recuerdos y acá pues poníamos un como se le dice eso saber para para jugar columpios columpios si poníamos un columpio ahí en este árbol y jugábamos pero bueno es una bendición de Dios poder poder ver la gloria de Dios en todo tiempo y ver que el señor aún sigue cumpliendo sus promesas en nuestras vidas y poder recordar de donde uno pues el señor lo ha levantado y y hoy pues me encuentro muy bien feliz como siempre y la verdad estoy bien y allá pues voy con mis padres y pues espero que ellos los puedan saludar verdad allá está mi mamá mi papá y sus nietos y hay nietos y hay nietos y son una bendición de Dios a veces hay travesuras pero bueno la gloria de Dios siempre se manifiesta en todo el lugar y en todo verdad así que me alegra mucho me alegra mucho poder saludarlos espero que no se vea borroso miren el camino que han hecho acá no era así antes todo era verde todo era así campo acá están saluda mamá ahí está ella es mi mamá mi papá aquí está disfrutando el atardecer aquí en el lugar que luchamos un tiempo verá papá aquí hicimos chicharrones matábamos coches no cuenta un poco de nuestro pasado papá que aquí hay personas que te están viendo y y pues saluda mándales un mensaje para para continuar con esta vida y que esta vida se puede lograr luchando sí buenas tardes a todos que nos están viendo pues aquí este lugar Potrero Vieja donde donde nosotros nacimos y donde nació Ana González y aquí es el lugar pues hemos luchado muchos tiempos y a Dios gracias que el Señor pues nos nos regaló unos lotes aquí este lugar y pues primeramente Dios y aquí en el Potrero Vieja vamos a seguir viviendo gracias a todos los que nos están viendo bendiciones él es mi papá están están disfrutando un atardecer pues así es la vida como les comento pues siempre hay un tiempo en donde uno trabaja ¿no? saludos a Carlitos hola bendiciones dice bendiciones ¿cómo te llamas papi? Carlitos Carlitos saludos a la gente bendiciones deciles bendiciones dígale China hola hola bendiciones dice no sabe hablar todavía ella es China y él es Carlos y acá está la otra China que que apenas tiene unos meses pues bueno es una bendición para mí poder saludarlos y poder contarles un poco de de mi historia en donde pues en este lugar en donde la verdad ha sido de mucha bendición para mí y espero que se encuentren muy bien la verdad pues me gozo mucho yo creo que en esta vida no es de tenerlo todo para ser feliz y ni mucho menos pues tener mucho para salir adelante y la vida se puede se puede se puede disfrutar no importa en donde pues uno esté no importa lo que tenga uno y la vida sigue haiga o no haiga pues no te dejes vencer no digas pues es que yo no tengo esto mira tener una buena casa no significa que te traiga la felicidad y tampoco pues te puedo decir que que no puedes ser feliz verdad cuando hay paz y hay gozo y hay tranquilidad y hay felicidad todo se puede porque todos luchan hijos e hijas madre y padre de familia se unen para salir adelante todo se puede y uno puede salir adelante luchando en esta vida porque si uno se da a vencer la gente los que envidian a uno pues siempre hay envidia siempre hay eso de que el ser humano no se conforma a ver al vecino o a su hermano o a su familia salir adelante pues siempre están ahí para destruirlo a uno pero como les cuento que cuando Dios está ahí mientras el Señor esté ahí con uno pues es lo más hermoso que uno puede que puede tener en la vida así que adelante y ánimos a todos ustedes bendiciones esperando que se encuentren muy bien pues entonces solamente quería yo compartir este momento de 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 atardecer verdad quería compartir este atardecer con ustedes pues ya como ven ya no se ve el sol ya 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 va ya va bajando ya va ocultándose y pues este día fue de mucha bendición porque acá estamos con mi familia y como les vuelvo a repetir pues en la vida siempre hay hay bajos y pues a veces hay también donde uno pues puede puede tener un poco de todo no pero siempre Dios es fiel en sus promesas y pues solamente les quería contar un poco verdad donde en donde yo no 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 me olvido todo lo que Dios ha hecho en mi vida desde ni hasta ahora pues yo he visto la gloria de Dios entonces solamente quería saludarlos y poder bendecirles la vida esperando que donde quiera que estén les sea de mucha bendición y que el Señor me los bendiga entonces hoy nos encontramos en Chinique de las Flores departamento del Quiche acá estamos acá andamos y pues acá andamos disfrutando acá con mi familia allá que Dios les bendiga queridos hermanos y amigos bueno la casita no se ha caído porque creo que está bien fundada no es de adobe y ya tiene muchos años porque esa casa ya estaba antes de que pues que yo naciera no porque ya está ya estaba ya estaba ya estaba así otra de las cosas pues es que bueno vamos a saludar a todas las personas que nos están acá dice Berta Moscoso pero como que ya se te olvidó como se llaman las cosas dice acá no no es que se me olvide lo que pasa es que casi no 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 hablamos cuando estamos en familia pues casi no hablamos nosotros en 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 castellano podría decirles porque hablamos en nuestro idioma y pues no es que a mí se me haya olvidado simplemente es que a veces no no las cosas no lo llamamos así por su nombre en en castellano sino que en nuestro idioma no es que a mí se me haya olvidado hablar verdad o se me haya olvidado decir los nombres de de la guayaba por ejemplo la guayaba es que es malo podemos decir en quicheva y la mora can entonces nosotros así le decimos can que y pues no es que a mí se me olviden los nombres simplemente es que como no no la no la entonces espero que entienda mi hermana si así es la casa donde vivo ahora está en el centro de chinique está en el centro pero ya nos vamos a a venir a vivir acá porque vamos a hacer una casa una casita vamos a levantar una vamos a hacer una casa pero si Dios nos permite la vida porque les vamos a mostrar acá donde tenemos hecho nuestra casa nuestra casa donde vamos a hacerlo donde tenemos seca si porque eso es eso es una pero lo mismo da con que tengas eso es lo mismo vean es un es una 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 chocita mira aquí se puede vivir cerrarlo con tablas cerrarlo con con madera con haylo y aquí pues aquí hay vida con que uno tenga todo el paisaje a sus lados pues y la salud es lo más importante pues acá vamos a poner nosotros nuestro oiga pero yo creo que mi mamá ya ya ha cocinado por acá cuando vienen no aquí está su leña su ceniza ya lo tiene ya sembramos algunas plantas y ahí cocina bueno es es bonito vivir en el campo y poder disfrutar de las bendiciones de Dios y poder pues gozar de la vida pues acá nosotros no no vivimos todavía nosotros vivimos en el centro de chinique pero también ha sido de mucha bendición siempre la hemos pasado en lugar tras lugares lugar tras lugares no hemos sido esas personas de que si se queda en un lugar pues se queda y ahí pues ahí se la pasa desde que yo crecí desde que nacimos siempre hemos sido unas personas peregrinos sí peregrinos no tenemos un hogar exacto nosotros con mis papás con mis hermanos pues la hemos pasado en alquiler tras alquiler en alquiler tras alquiler y pues siempre ahí estamos hemos sido hemos visto la gloria de dios también hemos tenido bajones en la vida pero dios siempre nos ha tenido ahí de pie nos ha tenido ahí con fuerzas con ánimo y nunca nos hemos dejado vencer y pues el enemigo siempre está ahí pues burlándose riéndose pensando de que ya nos derrotó pensando de que ya acabó con nosotros pero no aquí estamos bueno hermanos y amigos solamente les quiero decir hoy en esta tarde ánimo en las cosas de dios luchemos sigamos adelante y saludos para todos ustedes los que se encuentran en diferentes lugares trabajando luchando por la vida por la familia pero también hay que orar porque el enemigo siempre llega a destruir a la familia el enemigo siempre anda buscando a quien devorarse pero no nos dejemos hermanos no permitan que los enemigos que las personas que nos envidian pues acaben con nuestra felicidad acaben con nuestra familia acaben con nuestro hogar acaben con nuestros trabajos sino que hay que luchar y ponernos de pie porque la bendición es de nosotras la bendición es de usted es mía la bendición es de cada uno de todas las personas y los que luchan para obtener lo que tienen pues es para usted Dios se lo permitió a usted y aunque la gente venga y se levanten contra uno y aunque el gigante venga y esté en contra de uno mientras esté Dios ahí él peleará por todos nosotros y el señor siempre va a permitir estar siempre a nuestro lado así que bendiciones y ánimo en las cosas del señor y y pues hay que luchar donde quiera que estén hay que luchar por la familia hay que luchar por por sus hermanos por sus padres nunca se vayan a olvidar de todo el esfuerzo que papá y mamá hizo con ustedes porque tenemos la maña de nosotros los hijos de tenerlo todo y pues nuestros padres se quedan olvidados se quedan solos y y pues me imagino que más de alguno pues se ha de cansar de sus padres porque un padre pues va cambiando también conforme el tiempo que va ellos pues ya van cambiando de actitud y van cambiando de 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 como hablan verdad y entonces a veces los hijos pues se les acaba la paciencia cuando el papá y la mamá cuando el papá la mamá lo dio todo por ustedes él luchó luchó y pues lo dio todo verdad lo dio todo por uno luchó por uno y y y y él pues trataron la manera de alimentarnos a veces los papás llegan a tener seis siete hijos y y aún así ellos no se quejan luchan por sus hijos y y a veces los padres a veces los padres lo dan todo por sus hijos no les importa aunque se lastimen las manos les sangran las manos les salgan ampollas en las manos no importa con tal de que en atardecer les lleven el pan a sus hijos yo me acuerdo que mi papá antes él cuando terminaba de trabajar estas horas se iban con mi mamá y pues a vender ocote a vender lo que ellos encontraban con tal de que nos compraban cinco quetzales de pan y nos traían porque solamente eso podía comprar mi papá y se iba al pueblo y traía pan y traía pescaditos esos chiquitos y y traían huevos verdad y pues eso nos daba mi papá mi papá luchó por nosotros por eso yo les digo de que nunca olviden que papá siempre lucha por uno que papá siempre pues no le importa aunque se cansa no le importa y aunque le salgan apoyas en las manos aunque se le revienten las manos con tal de ver a sus hijos salir adelante entonces hijos si ellos pudieron con nosotros que somos cuatro cinco seis siete ocho hijos si ellos lucharon por uno para vernos salir adelante como nosotros siendo siete hijos no podemos cuidar de dos personas o una pareja de personas que son papá y mamá así que por favor que Dios les bendiga elote que precio tienen los elotes ahí aquí no hay elotes todavía no hay elotes todavía los elotes aquí cuestan a quetzal o a dos dependiendo de donde uno los va a ir a traer y hay otro lugar en donde los venden a cinco a siete que diferencia hay entre la palabra hermanos y amigos dicen pues es como que que tu hermano es tu hermano verdad de la sangre y de carne y tu amigo pues es amigo pues nosotros estando en Cristo somos hermanos pero también somos amigos así que no no es que yo lo diga de otra forma ni tampoco para rechazar a nadie simplemente es una manera de expresarnos y de tratarnos verdad así que bendiciones y éxitos en todo lo que estén haciendo hermanos saludos para todos ustedes bendiciones para todos ustedes hermanos luchen luchen por todo lo que están haciendo luchen por sus hijos luchen para llegar a tener lo que ustedes quieren verdad bueno así que saludos para todos ustedes mis hermanos dentro de nuestro país de Guatemala y fuera de nuestro país de Guatemala que el señor los bendiga que el señor los guarde que el señor los siga bendiciendo en donde quiera que ustedes estén en México en Perú en Panamá en Costa Rica en Guanuco dice acá Guanuco bueno bendiciones bendiciones para todos ustedes bueno hoy quisiera compartir poder cantar un pedazo de un un tema que que siempre me animó para poder salir adelante que es rey mío y Dios mío porque a ti yo oraré así que ha sido mucha bendición para mi vida y también para muchas personas señor oye mi voz estén atentos tus oídos estén atentos a la voz a la voz de mi clamor rey mío y Dios mío porque a ti oraré rey mío y Dios mío porque a ti oraré esperé yo espero mi alma espero en sus promesas yo he esperado porque en él hay misericordia rey mío rey mío y Dios mío y Dios mío delante de ti oraré rey mío y Dios mío porque a ti oraré o Dios mío o Dios mío o Dios mío o Dios mío Porque a ti oraré, rey mío y Dios mío, porque a ti oraré. Nunca desmayes, nunca digas yo no puedo salir adelante, nunca digas no soy nadie en la vida, no significo nada, nunca digas hasta aquí nada más, hay un Dios que te escucha, hay un Dios que siempre va a estar ahí, hay un Dios que nunca, que nunca te va a fallar, hay un Dios que lo que te va a prometer y lo que te promete, nunca, nunca a Él se le va a olvidar, algún día tú verás la gloria de Dios, cuando ya te hayas olvidado de todo lo que le has pedido a Dios, el Señor te va a sorprender con muchas cosas, con muchos regalos, así que sigue adelante, sigue luchando, busca al Señor, búscale y lo vas a encontrar, Él siempre va a estar ahí para ti, para todos aquellos que quieran hablar con Él, para todos aquellos que quieran saber del amor del Señor, si tú no has llegado a los pies de Cristo, solamente te digo que el Señor nunca te ha abandonado, Él aún te sigue esperando y Él te ama donde quiera que estés, Él te quiere porque te ha dado la vida, porque cada día te demuestra su amor, con el amanecer, con el aire que respiramos, con el sol que sale cada mañana, al ver los cielos vemos la gloria de Dios en nuestra vida, así que sigue luchando, nunca le pongas oído a las críticas, a las malas cosas que hablen de ti, porque solamente tú conoces lo que estás haciendo, porque solamente tú sabes lo que hay en tu corazón, lo que hay en tu mente, lo que tú quieres llegar a hacer en la vida, no importa lo que la gente hablen de ti, no importa lo que la gente publiquen de ti, y que digan falsedades, que digan cosas, que digan falsos testimonios a través de tu persona, mientras que Dios conozca cómo es que tú estás viviendo, mientras que Dios conoce tus pasos, tu caminar, tu corazón y tus pensamientos, es lo único que a uno le hace más fuerte en la vida, entre más luchas y pruebas, entre más la gente hablen de ti, tú sigue luchando por tus sueños, tú sigues saliendo adelante, tú siempre estarás saliendo adelante, a la gente nunca tú le vas a caer bien, a la gente tú nunca les vas a agradar bien, a la gente todo lo que tú hagas, la gente nunca va a aceptar lo que tú eres, pero hay un Dios que Él puede cambiar todo, el Señor nunca te va a abandonar en la vida, así que lucha, nunca le pongas oído a la gente, nunca digas nada, porque a veces nos equivocamos como seres humanos, al hablar y poder nosotros decir, no, pues es que si me dejo, pues es que la gente se va, mira, a la gente, la gente no quiere nada, a la gente nunca le vas a caer bien y ni mucho menos todo lo que tú hagas, a la gente no le importa, salgas o no salgas adelante, a la gente no le interesa, a la gente ellos no quieren nada, tú tienes que hacer las cosas para ti mismo, tú puedes hacer las cosas para tu vida, porque para ti, para tu futuro, no para la gente, si tú haces el bien, la gente dice que estás mal, si tú haces el mal, la gente lo mismo va a decir que estás mal, entonces, haz las cosas para ti, nunca cambies por la gente, no cambies por la gente, cambia por ti mismo, cambia por ti mismo, así que adelante y sigan adelante las cosas del Señor, padres y madres de familia, sigan orando por sus hijos, por su familia, para que puedan salir adelante, hijos e hijas luchen para poder darles un poco de lo mejor a sus padres, porque es que a veces nosotros solo pensamos en nosotros mismos y nunca pensamos en nuestros padres, nunca pensamos por aquellos que un día lucharon por nosotros, que un día todo hicieron con tal para vernos salir adelante, así que ánimo en las cosas del Señor, el amor de su vida siempre va a estar con ustedes, Dios Cristo y poderoso Rey divino, sabes que todo lo que tú hagas, la gente siempre van a estar inventando cosas de ti, siempre van a decir cosas que no son, pero ponerte de rodillas y mirar al cielo y clamarle a Dios, es lo único que tú necesitas, así que Dios les bendiga, que el Señor me los guarde, el Señor está ahí, Rey mío y Dios mío, porque a ti yo oraré, así que bendiciones para todos ustedes, no, desmayen, no se detengan, no se arrepientan, si ustedes están haciendo algo o poniendo algún negocio, o haciendo algo, nunca se arrepientan, porque a unas personas tal vez les dijeron, no, es que lo que hiciste se estuvo mal, y que no vas a salir adelante, no te arrepientas en hacer el bien, hazlo con la ayuda del Señor, hazlo con tus oraciones, pon tus rodillas, y dobla tus rodillas delante del Señor, que tú vas a poder salir adelante, así que lucha, no te arrepientas, porque quizás digas, no lo hubiera hecho, es que en esta vida, todo hay que aprobar, en esta vida, todo hay que sacar adelante, si no funcionó una cosa, puede funcionar otra, pero siempre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, así que Dios les bendiga a mis hermanos, y nos vemos muy pronto, para todas las personas, que se encuentran trabajando, y que el Señor, les siga bendiciendo, así que, saludos para todos ustedes, que el Señor, me los bendiga, donde quiera que estén, así que, nosotros acá estamos, y me voy a sentar con mis hermanas, porque, estamos comiendo unas golosinas, despídanse, bendiciones, bendiciones para todos, Dios les bendiga, Carlitos, saluda papi, pero me da mi amor, adiós, dígale, bendiciones, que el Señor les bendiga hermanos, nos vemos pronto, nos vemos, hasta luego, que el Señor les bendiga, muchas gracias hermanos, por conectarse, Dios les bendiga, y hasta pronto, si Dios así lo permite, Dios les bendiga, Dios les bendiga, Dios les bendiga, Dios les bendiga, y efectivamente, Dios les bendiga, y tú,